No, la verdad que me sentí re bien, re bien, salí parejito a correr entre 3.20 y 3.25 que era la idea. Con 3.25 ya me daba la marca, pero bueno, la idea era ir ahí, aguantar ahí, y pude aguantar, pude aguantar. Algún kilómetro se me fue 3.20 y pico, pero nunca toqué el 3.25, así que re bien, y al último pude correr 3.20 los últimos kilómetros, y 3.19 cerrar el último, así que, nada, no lo podía creer, la verdad que no lo podía creer, porque bueno, mucho el esfuerzo, mucho el esfuerzo, el entrenamiento, el sacrificio, el esfuerzo para venir hasta acá a correr, así que, nada, feliz, feliz, la verdad que feliz. Y sí, y hablar de la marca, tremenda, tremenda, estamos cerquita del récord, estamos un minutito nomás ahora, así que, estamos ahí, cerquita, y esta recién es la cuarta media maratón, y bueno, y la seguimos mejorando siempre, así que bueno, ya iremos después, por la próxima, a tratar de bajarla, y bueno, ahora seguramente, cambiaremos algunas carreras cortas, y bueno, veremos, ya por septiembre, seguramente irá el maratón de Buenos Aires, así que bueno, ahí seguimos. El circuito lindo, había bastante agua, porque subió toda la madrugada, cuando arrancamos, llovía, así que nada, eso te hacía por ahí, perder un poco, a mí me dio un poco más de metros, a varios, porque nos abriamos mucho, en las curvas, en las rotondas, nos abriamos mucho, estaba todo lleno de agua, entonces, también viste, perdés un poquito ahí, porque hace unos metros nomás, pero bueno, no es tanto, y no hacen tantas diferencias, pero, pero se pudo correr bien, el viento bien, había solamente un poco de viento, en una parte sola, así que, la verdad que re bien, re bien. Grandes noticias para el deporte local, en este caso el taekwondo, quien fue protagonista, y le dio una alegría por tres, al clasificar tres representantes de integración provincial, al próximo campeonato mundial de la disciplina a realizarse este año, en los Países Bajos. En el día de ayer quedó confirmada la clasificación en el segundo lugar de la tabla general de Caterine Pirello, al campeonato mundial de Holanda, a lograr el tercer puesto en el tercer y último selectivo de la especialidad de combate en la categoría adultas, hasta 55 kilos. La clasificación de Pirello se suma a las ya confirmadas de Rodrigo Colombani, en la categoría prejuveniles, hasta 55 kilos, y de Morena Bazán, en la categoría juveniles damas, hasta 45 kilos. Volvieron a repetir el primer puesto en este tercer selectivo, por lo cual lograron ubicarse en el primer puesto de la tabla general en sus respectivas categorías. Como coach de la delegación estuvieron el profesor Horacio Lee y la instructora Giselle Cabrera. Resultados de la segunda fecha del fútbol de primera local, este sábado y domingo pudo disputarse la segunda de los intersonales del fútbol local de la LNF, donde hubo entretenidos encuentros en las canchas locales y de las ciudades vecinas. En el Panamericano debutó el decano tras venir de fecha libre, y en su casa arriba Davia empató ante Nicanor Oliveira 1-1. Gimnasia no pudo en el Williams-Gabriele y cayó contundentemente ante el tetracampeón del fútbol local independiente de San Cayetano por 0-3. En casa del Naranja, Villa Díaz Vélez fue superado por estación Keken ganándole el verde mediante un 2-1. Gol paso en Barrio Norte para Mataderos, quien con su arcon cero del Valle le propinó dos goles luego del homenaje a los veteranos de Malvinas. El lobería Jorge Ñuheri logró convertir en dos ocasiones, al igual que Villa del Parque, con dos para terminar en empate. Con uno menos gran parte del partido, el local ministerio igualó ante Huracán para quedar en el global 1-1. Por último, en el interior, defensores de Juan N. Fernández no pudo convertir, y el loberense independiente sí lo hizo en dos ocasiones.